bienvenidos y bienvenidas a su canal mayra león como se encuentran espero que estén muy bien vamos por nuestro segundo vídeo de el siguiente proyecto que tenemos vamos a realizar florecitas de principio a fin y pues ya que tengamos listas nuestras florecitas es cuando vamos a empezar a hacer nuestra tiarita primero dios verdad bueno les en el vídeo pasado habíamos hecho esta miren qué bonita nos quedó esto no les dije lo a la circunferencia que nos quedó de 6.5 centímetros muy buena ahora vamos a hacer esta sería más o menos así para acomodarle aquí esta me la habían pedido es una flor rococo alta yo la he trabajado con listón del 2.5 pero créanme que si me queda pero me queda un poco más chiquita no me queda tan alta entonces vamos a hacerla con el listón del número 4 centímetros o 3.8 satín de una sola cara miren y de lo largo pues depende de como tú lo quieras de grande de ancha y pues la forma de hacerla siguiente vamos a estar ocupando encendedor el esta es como para esta creo que es para poner pestañas también pero está bien puntiagudita así que si la compras ten mucho cuidado con tus bebés en tenerla guardada porque créanme que si es puede ser un pues un utensilio un so cortante así que ten muchísimo cuidado guárdala muy bien y como te digo pues el listón no lo vamos a cortar lo vamos a tener aquí en nuestro rollito y pues en el nombre de dios que nos quede muy bonita está la puedes hacer así de grandecita más chiquita como tú quieras nada más vamos a doblar así si la quieres marcar tú con el encendedor márcalo sino pues no pasa nada ok aquí tengo mi bebé que me está tirando todos los listones ya que la tengo así les hice corte porque como les dije me tiro todos los listones pues si no me gusta tener los listones tirados y pues fui los recogí me da triste saber listones tirados bueno vamos a colocarle poquito silicona aquí nada más como para que no se nos mueva y listo colocamos un poquitín de silicona acá si te fijas es cualquier cosita vamos a agarrar nuestra pieza y vamos a envolver nuestro rollito que nos quede bien apretadito el inicio y ahí poco a poco pues vamos acomodándole como nosotros querramos colocamos otro poquito de silicón esto es para que nuestro rollito nos quede muy 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 firme y aquí vamos a darle casi al final es donde le vamos a dar nuestro primer doblez ok así ya que le dimos nuestro primer doblez entonces le vamos a colocar otra gotita de silicón para que no se nos mueva ok como un cabellito ahora ya que hice esto doy otra pequeña vuelta y bajo ahí está ya que hice eso vamos a ir bajando poco a poco este este flor este botón es es de muchísimas vueltecitas a mí en lo personal me gusta darle muchas vueltas porque me gusta que se vean muchos doblecitos no sé si se hiciera la forma correcta de hacerla o no verdad pero así la estoy trabajando yo ok ok ya que hice eso si te fijas no le he retirado de acá ya la voy a retirar de la base ahí está nos quedó esto ahora ya que le coloque el puntito de silicón vamos a ir bajando y vamos a ir dándole unos pequeños dobleces pegaditos y aquí yo ya le voy a colocar una gotita de silicón porque si no se me va a desbaratar el trabajo y así sucesivamente le vamos a ir dando sus dobleces bien 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 pegaditos ok ahí está otra gotita de silicón y así vamos a ir colocando las gotitas de silicón voy a ahorita voy a cortar yo mi listón pero lo voy a cortar un poquito largo como te digo aquí ya depende como tú lo quieras de de ancho de largo si te queda un trozo del listón pues sin acompletar no pasa nada lo puedes ocupar para otra cosa ok esto yo lo corto pues para que no para que no se me vaya haciendo bola y bola y bola y pues ya no pueda trabajar yo entonces así ya nada más vamos a ir dándole puras vueltitas así bien pegadito todavía no podemos ir abriendo tanto porque si no se nos va a ver feo así poco a poco le vamos a ir dando nuestras vueltitas ahora sí ya le vamos a abrir el pétalo y vamos a ir colocando silicón así y listo bajo y aquí es donde le voy a colocar silicón ok voy a andar peleando porque quiere tumbar los listones la bebé espero que sea manualista porque si no pues no verdad que no me anda tirando los listones por travesuras seguimos y así va a ser muy fácil nada más ir dándole puras puras vueltitas vueltitas y solita va a ir bajando nuestro nuestro capullo nuestro pétalo porque si te fijas nada más le vamos a estar dando milimétricamente las vueltas y no se las vamos a ir dejando tan así tan tan afuera no se las vamos a ir dejando pegadita para que en lugar que se haga ancha nuestra flor se haga alta ok eso es lo que le ayuda a hacerse alta y la llevamos un dos tres cuatro cinco vueltas casi seis y a la otra le di nueve vueltas entonces como te digo aquí ya depende si tú la quieres dejar así pues está muy bonita si no pues le puedes ir dando más vueltecitas como te digo no soy experta haciendo esta flor ni ni una verdad pero ahí me esfuerzo porque me quede lo más bonita posible que se vea la que si le quedan muy bonitas es mi compañera mayra sandoval le quedan muy muy bonitas y aquí muchas veces por más que practique es la flor para que te quede igual que la otra compañera no no nos queda en verdad ahí están estiramos un poquito para que de vueltas nuestro listón y podamos trabajar con mayor facilidad estas puntitas son las que hacen la diferencia en cada vuelta porque hay algunas que nos quedan puntiaguditas otras que nos quedan redonditas entonces a mí lo que me gusta que no me queden tan parejas los dobleces en cada vuelta porque si no se me hace una flor x nada más como muy muy sin chiste pues no sé si me doy a entender me gusta que tenga volumen me gusta que tenga movimiento y pues que se vea bonita ok doy otra vuelta y vamos a terminarla igual si no tienes de este listón la puedes hacer con tela con listón falla con lo que tú tengas a la manita con éste la puedes hacer voy a darle otras vueltas ahorita regreso yo aquí ya la corte entonces ya nada más le voy a dar otra vuelta con lo con silicón y por dentro le pongo una gotita de silicón voy a girar y como me quedó de este palito entonces se lo voy a cortar no al ras nada más así y vamos a sellarle y sellamos acá este lo vamos a echar hacia adentro este piquito se lo voy a redondear esto es más que nada por estética de nuestra flor que nos quede bonita colocó silicón y esta misma va a ser nuestra tapadera así si ya no ocupas ponerle un pedacito de fieltro o si quieres se lo puedes colocar pero con este pedacito de su mismo listón pues queda muy bonito mira ahí está por ejemplo al tiempo que tú vayas a hacer esto y si te queda medio flojito le puedes levantar y colocarle una gotita de silicón y lo vuelves a bajar y listo ya no pasa nada ya no se nos va a mover ni nada si te fijas esta nos queda un poquito más alta pero esta nos queda un poquito más esponjosita entonces ya hay muchas maneras de hacer la florecita con muchos dobleces con menos dobleces ya depende de ti en verdad me gustan mucho a mí todas estas florecitas pero pues a mí me encantan más como le cae a mi compañera sandoval verdad esta va a ser la segunda florecita para nuestro proyecto que vamos a realizar entonces espero que te guste mucho y lo pongas en práctica yo me despido soy maria león y soy del puerto de mazatlán sinaloa ya sabes que si te gustan mis vídeos me puedes apoyar compartiendo suscribiéndote y regalándome un like hasta la próxima besitos like comparte y suscríbete bye bye